Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al vídeo y disfrútalo. ¿Listos no estamos ahorita? ¿Listos en qué forma? Bueno, como decir algo, decir en la comida va, bueno no estamos muy... No, pero yo le digo a la cuestión de recoger la piedra, la piedra va, pues de allí como yo le estoy diciendo, usted como jefe de la construcción que se va a hacer, usted organícese, eso es lo que yo necesito, porque mire, ediciones pasan tan ocupados, todo este tiempo que no he venido, yo he andado por otros lados, grabando, dirigiendo otras cuestiones, entonces yo por eso es que le digo que necesito que usted sea responsable, de que por ejemplo yo le digo, amigo cuando puede empezar a recoger la piedra, usted me dice un ejemplo el viernes, entonces usted organiza, bueno a los demás hijos necesito que el viernes recogamos piedras, el viernes vamos a hacer esto, usted dice, bueno la comida para esto se va a hacer aquí, así, o sea usted organizar todo eso, porque como recuerde que ediciones está ayudando a mucha gente, no solo a ustedes, entonces de aquí salgo para donde otras familias, para donde Erika que vamos a ver, como yo le dije, ya Erika ya empezó, le cuento que ya Erika deshizo una pequeña ranchita que tenía con cines tapado, y construyó otra, porque para los días que va a estar, dice por mientras, entonces ahí es donde yo le digo, que yo quiero que usted más o menos me diga como cuando más o menos ustedes podrían empezar a recoger la piedra, para venir a grabar un poquito ahí, para que los amigos vean de que ya se está empezando el trabajo, y traerles un refresco ahí va, entonces yo no sé más o menos como cuándo se podría empezar ya, bueno no se puede decir, bueno ya de esta semana a la otra, de esta semana, pasando esta semana, ya la otra, si la otra, ya como el, ya el lunes, ajá, y de por ahí así, porque como usted tiene, tres hijos grandes Zumba, si son tres los que están, no hombre si para recoger la piedra, eso va a ser rápido, porque ya cuando usted tenga la piedra, de mi parte pues, buscaría el carro que la jale, la arena, casi que con lo que hubieran de empezar es con la arena, si porque, bueno la arena ya, la piedra le digo que, es bastante, que hay piedras ahí, no hay piedras bastante, la arena creo yo que sería lo más complicado, pero ahí en el río hay bastante, ahí hay bastante, arena, en el río, sería arena del río, o de cual arena dice usted, pues si yo decía de la quebrada ahí va, de cual quebrada, de la quebrada, parece que hay hijos que fueron a traer cuando estábamos haciendo la, si si, ah es que quebrada le dicen, si es cierto, si es más pequeño, si es que el amigo habla del río, pero el río negro allá, entonces sería la quebrada, entonces yo lo que quiero saber, entonces usted empezaría a sacar la arena, la otra semana, pues si, porque hoy tenemos martes va, si, la otra semana empezaría entonces, la otra semana para, ya empezar, pues si, porque como les digo, yo quiero venir a sacar unas imágenes, para que vean los amigos suscriptores, de que ya el trabajo va avanzando, va, pero la casa va a ser construida después de la de Erika, pero mire, para construir la de Erika, solo va a ser un mes, menos de un mes creo yo, como unos, unas cuatro semanas, más o menos, es lo que me ha dicho el maestro de construcción, para hacer su casa, ya tengo el maestro de construcción, van a ser tres, tres, y todos los hijos suyos de ayudantes y también usted incluido, entonces eso va a ser rápido para construirlo amigos, ya tendrían su propia casa, estas niñas serían felices con su propia casa, si o no, si va, bueno entonces, aquí solo es cuestión de ponerse manos a la obra, porque miren amigos, lo más difícil, ya está, que es el dinero, el dinero es lo más difícil, pero el dinero ya está recogido, ahora lo que tenemos que hacer es meterle con todo, así es, va, meterle con todo, entonces, eso es lo que queremos, empezar a recoger el material, a ver cuánto se puede recoger allí, y, pues, pagar el carro, para que jale todo eso, si, entonces, yo como le decía, donde es más complicado, es allí la quebrada, va, ajá, pero si, si sería arena de río, pues, bueno, sería mejor, porque, bueno, allí en el río, allí hay arena que es lungo, ah, el problema es que está, está lejos, no, pues, está lejos, está ahí, eso, y la calle fea, ahí no se mete una volqueta, si se meten, pero es que yo la vez pasada me metí, usted está hablando de, de motica, no, es de aquí, en el río, aquí, que se sale, sale aquí, por, Don Sebastián, si, entonces, ahí se va aquí, mire, ah, por los planes que le dicen, si, no, pues, es que ustedes, usted vea el lugar más adecuado donde la pueden sacar, pues, si, va, si, usted me avisa, donde habrá más arena, ustedes saquenla, si, que después viene adiciones, y le entra con todo a jalarla, así es, va, si, así es, porque es lo que queremos, para Erika, ella es más complicado, porque una mujer, como una mujer va a sacar arena, imagínate, ahí ya no se puede, pero, pero aquí lo que queremos, amigos, es que, ya el dinero que se puede gastar en comprar esa arena, ya va quedando, amigos, para otra cosita, siempre para ellos, verdad, por ejemplo, decimos, este dinero se ahorra en sacar esta arena, entonces, ya ese dinero va quedando por otra cosita, porque, por supuesto que las dos casas no van a, se va a gastar lo mismo, puede que en la de estos amigos se gaste más que en la de Erika, o en la Erika más de, de ellos, va, entonces, no se sabe, pero ahí vamos a ir dando los reportes, y eso es lo importante, otra cosa, amigos, fíjese que, bueno, entonces vamos a quedar, que usted me va a avisar el día, va, y dónde, si bajera ahí en el río, aquí, o ahí usted mira dónde, de mi parte, yo estoy listo para irla a jalar, ya, va, entonces ahora lo que necesito saber es, fíjese, amigos, que varios me, me han dicho de que esta niña Ruth con Darling no están yendo a la escuela, entonces, usted sabe que les compró uniformes, cuadernos y todo para que asistan, porque tienen que asistir a clases, entonces yo quiero que usted me diga por qué no están asistiendo a clases, no, si va, bueno, ellas siempre, siempre van, siempre van, va, pero no van todos los días, no, a veces se quedan, a veces se quedan días, va, que, bueno, como a veces esta, esta, esta niña a veces, bueno, le, le, le pega eso, el día que le pega eso, la enfermedad, si, yo le digo, no, no, no puede ir, porque, vaya, a saber a dónde le puede caer, bueno, si está, un golpe, se puede pegar, y le digo, no, y viene la, esta otra, le digo, mandala, pero, la, la mando, entonces, es que, no quiere ir, me dice, no, aquí voy a estar, pues, está, bueno, le digo, bueno, y si usted, bueno, es hermana suya, le digo, la quiere, pues, y tiene amor a ella, y, la quiere, si, entonces, tiene amor a ella, entonces, entonces, así, a veces se queda ella, y no quiere, no quiere ir, o sea, cuando la otra falta, esta no va tampoco, pues, si, así, así, así es la cosa, entonces, si, así es, ajá, entonces, por eso es que falta, pues, si, ahí es donde vende falta, ya, cuando, si, si, porque es que el problema, que a mí me informan bastante, algunos suscriptores, va, usted sabe que, va, entonces, yo por eso pregunto, va, porque tiene que ir a la escuela, pues, si, tiene que aprender, solo, como yo le digo, solo es por, bueno, ya, solo que no quiera ir, que no quiera, solo así, o algo, que no, esas cosas no son así, no son así, o sea, que ella falta a clases, porque le pega la enfermedad, le pega, así, le pega, siempre es la enfermedad, ah, bueno, así es, que bueno, bueno, pero usted mire lo mejor ahí, entonces, para que ella siga así, otra cosa, amigo, la vez pasada, quería llevarles a bañar al río, tenía planeado un día de campo, que ellas fueran a disfrutar allá, a echarnos una comida ahí, llevar al río, entonces, yo le mandé razón, de que fuéramos al río, pero, me dijeron que usted no las había dejado ir, entonces, mi pregunta es, por qué, ajá, o sea, es otra pregunta que sí hace, va, pues, sí, pero yo no sé, y, bueno, yo, como le digo, mire, a veces, al que usted le manda, así las cosas de decir, cosas de, bueno, como avisos, sí, a veces, no, no, no lo va a dar, así, como según él, va, ajá, entonces, y, bueno, yo tengo el número de teléfono, va, sí, tiene que avisarme a mí, bueno, avisarme, lo que pasa que es que, en ese caso, el que íbamos a llevar, como es el hermano mayor de ella, entonces, yo, como fue el mensaje, yo, así más seguido, entonces, le dije yo, amigo, fíjese que quiero llevar a estas niñas a bañar, ah, bueno, me dijeron, le voy a decir, entonces, a ver si las dejan ir, entonces, por eso es que yo le pregunto, no, pues, no, pero es que, como le digo, él, a veces, bueno, se van allí, ponde los abuelos, sí, y a veces allí, y entonces, bueno, yo como no se los mezquino, porque son mis padres, va, sí, y, bueno, yo les digo, pero, ayúdenle, en lo que puedan, a ellos, ayúden en algo, en algo, un tercicil de leña allí, a buscar algo, pues, sí, porque, bueno, ya ellos, ya están ancianos, ya no pueden hacer nada, va, y yo, siempre, yo así los apoyo, les digo yo, bueno, ayúdenle, los viejitos y todo ahí, va, entonces, pero, bueno, como son cosas, le digo yo, pero, pero lo bueno, mejor sería, va, bueno, comunicarse conmigo, y, no, pero como es lo mismo con el hermano, pues, sí, pero, no, no, yo pienso que es lo mismo, no, no, es lo mismo, y, por qué no, pero ahora deme su punto de vista, por qué no, pues, sí, porque, vaya, un hermano, usted sabe, y ese un hermano dice, y yo, yo, que me importa eso, y yo, 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 eso, eso, eso no, ajá, un hermano, usted sabe que un hermano, bueno,